El chile es un ingrediente fundamental de la cocina. La cocina mexicana, claro, ¿cómo no vamos a ponerle un poco de sabor con una deliciosa salsa? Y por eso le quiero compartir este cuento, pues han de saber que en un pueblo de los altos de Chiapas, un pueblo tzotzil, rodeado de montañas tan altas que las nubes se sentaban encima de las montañas y en el pueblo se hacía una neblina tan densa que no podía uno ni ver su propia mano. Llegó con un brinco, le empujó la cabeza a Pucuja dentro de la salsa y Pucuja tenía salsa de chile en los ojos, en la nariz, en la garganta y le faltó el aire y se murió. Y entonces aquella pareja tomó a aquel demonio ogro, lo aventó al fuego y como era demonio ogro, ¡fá! con una llamarada desapareció. Y fue así, como desde aquel entonces, en aquel pueblo, vivieron muy tranquilos, con paz y sobre todo sin miedo, gracias a una riquísima salsa de chile. Bueno, este cuento nos habla de esos seres fantásticos que nos rodean, ¿no? Porque realmente en todo México hay seres muy especiales. Claro, en este cuento se habla de un demonio ogro y ya vieron que el chile tiene una presencia muy especial porque, bueno, el chile tiene que estar en la salsita, le da el sabor a la vida y tiene que ser presente en cualquier mesa de México, ¿no? No podemos pensar de estar en una mesa donde no haya una salsita así especialita, bonita, rica. Como que le da el sabor a la vida. Y pues en este caso, con el ingenio, los personajes de este cuento pues logran que precisamente sea el chile el que finalmente derrota a este demonio ogro terrible y le dé la paz y la tranquilidad a todo el pueblo, ¿no? Pues bueno, pero yo quiero escuchar tus historias, tus relatos, Magali. Qué hermoso relato, lo que nos estás compartiendo. Está bastante interesante todo esto de los seres, ¿no? Pero ahora vengo, mi querida Giovanna. Voy por más cafecito porque ahora quiero acompañarlos yo con una historia mía y pues con más cafecito. Entonces, ahora vuelvo y ahorita continuamos. Es cierto. Qué bella historia y qué sabrosa sobremesa hemos tenido con ustedes, Giovanna y Magali. Me siento como en el recreo escolar, desayunando y compartiendo junto con mis amigos. Es verdad, Manuel. Por cierto, gracias, Giovanna, por las galletas que nos compartiste, que están deliciosas. Su sabor, sus sabores me hicieron recordar los días de vacaciones cuando en casa de mis abuelos mis tíos se ponían en la sobremesa a contarnos historias de cuando eran niños. Bueno, oigan, ¿y si nos quedamos aquí en el recreo? Estoy de acuerdo, Alberto. Quedémonos en el recreo en un viaje por los recuerdos. Es por eso que a este programa le hemos titulado Del Recuerdo al Recreo. Y de esta manera les damos la bienvenida a nuestras y nuestros estudiantes. Y por eso, en esta sesión nos acompaña Magali y también nos va a acompañar Giovanna Cabasola, quien es narradora del programa Alas y Raíces. Ella nos invitará a reflexionar en torno a la importancia de la narración y en especial cómo éstas recuperan las memorias. Además, vamos a compartirles nuestras memorias. Los cuentos y las leyendas de tradición oral son la memoria de una comunidad que se transmite de viva voz de una generación a otra. México es un arcoíris de diversidad cultural y lingüística. Hay 68 lenguas originarias y 364 variantes muy diferentes entre sí. Por ejemplo, los idiomas rarámuri, totonaco, mixteco, tojolabal son tan distintos unos de otros como el alemán, del ruso o del chino. No, las lenguas originarias son un patrimonio de la humanidad, pero están en peligro de extinción a causa de problemáticas cuáles los prejuicios y los desprecios de quien no las entiende, el ambiente social hostil o la poca difusión que tienen en los medios de comunicación. La lengua materna tiene una importancia vital para los niños. La lengua materna está ligada al sonido de la voz de la madre y de los familiares. Los relatos de los familiares hablan de la historia de individuos específicos, cercanos, que se entrecruzan con los hechos históricos de las épocas en que les tocó vivir. Los cuentos y las leyendas de la tradición oral transmiten la cosmovisión específica de la comunidad. Los cuentos nos demuestran que el bien de uno es más grande cuando también es el bien de todos. Los cuentos también fortalecen la resiliencia para superar los obstáculos que presenta la existencia. Usando el ingenio opuesto a la violencia, nos dicen que por más grande que sea un problema, siempre hay una solución posible. Los cuentos hacen hincapié sobre el valor de la alegría y del humor que nos llenan de energía positiva. La tradición oral nos habla de la importancia de una relación armoniosa y equilibrada con la naturaleza y el medio ambiente. Porque nosotros los humanos somos una pequeña parte del todo que es nuestro planeta y el universo. Actualmente, algunos de las y de los escritores en lenguas originarias dicen que su camino va de la oralidad a la escritura, para hacer memoria y darle vida a la tradición oral recibida. Transmitir los cuentos los mantienen vivos y todos con nuestra voz podemos participar contándolos a nuestros seres cercanos. Porque todo el mundo cuenta. Preparen su cuaderno, lápices, colores, bolígrafo y, por supuesto, dispongan de todo el poder de su imaginación, creatividad y sensibilidad. Además, les vamos a pedir que provoquen un encuentro en la mesa de su casa con todas las personas que en ella habiten. Y si quieren invitar a más personas, háganlo a través de la virtualidad y pueden tomarse un cafecito, un tecito. Y en la sobremesa, invítenles a compartir diversas historias que para ustedes sean importantes y valga la pena recordar. Como nosotros lo hacemos ahora, en nuestro recreo. Aquí está ya mi cafecito. Estos relatos me hicieron recordar que cuando era niña, las sobremesas, además de convivir, me permitieron conocer un poco de las historias de mis abuelos. Todo comenzaba con la comida del día, pues sus sabores les despertaban sensaciones o recuerdos de sus épocas de infancia o de jóvenes cuando eran niños. Digo, más bien, cuando eran novios. Por ejemplo, recuerdo mucho que mi abuelo, Francisco García Arzamemi, durante la comida mencionó que le gustaba el arroz blanco con chícharos. Ya que ese guiso lo preparaban seguido en un hospicio donde fue a internar. Parece ser que ingresó a sus 10 años, junto con su hermano, allá por el año de 1932. Y para ese entonces, en México, subieron los precios de todo. Hubo mucho desempleo. México estaba muy endeudado. Y había bastante pobreza para entonces. Ese año fue denominado como el año en que la economía tocó fondo. Como ven, las narraciones de la sobremesa también nos permiten recuperar las memorias. Ya sean de nuestros familiares o personas importantes que ya no están. Pero también se pueden compartir y recuperar la memoria histórica de nuestro país. Es decir, aquellos sucesos que han marcado a México y que se han plasmado de distintas formas. Esto nos ayuda a no olvidar lo que nos conforma como nación. Bueno, pues fíjense, Giovanna, Manuel y Alberto. Ahora les quiero compartir un poco de la Yaya Paula. La Yaya Paula era la abuelita de mi abuelita. La mamá de mi mamá. A la cual le decíamos, yo le decía Raquelito. Le decía así porque no le gustaba que le dijera abuela ni abuelita. Pero bueno, ahora que ya no está, puedo decir abuelita Raquelito. Ella me contaba, mi abuelita, que la Yaya Paula le compartía y le decía que en un futuro, en aquella época, en un futuro, se iban a vender las lechugas en 100 pesos. Las iban a encontrar en el mercado, en los supermercados, en 100 pesos. Y que el agua también la iban a meter en una botellita y la iban a vender en las tiendas. Por supuesto que decían, ¿cómo crees a Yaya Paula? Eso no va a ser posible. Y pues mira, fíjate ahora. Encontramos las botellas y las lechugas, pues también las encontramos en estos precios. Es una proyección del futuro, ¿no, Magali? Sí, realmente es como una visión de lo que iba a pasar en el futuro. Claro, en ese momento, pues le parecía a todos que era una locura. Pero pues ahora ya estamos en esta realidad. Pues, ¿qué te parece, qué les parece, Manuel y Alberto, si les proponemos a los estudiantes hacer sus propias proyecciones del futuro, escribirlas, así como se imaginan un relato que ustedes harán, los estudiantes, en el futuro de algo, ¿no? De algo que ahorita parece una locura, pero que probablemente tal vez en el futuro ya sea una realidad. ¿Escribir memorias del futuro? ¡Qué idea tan brillante! Imagínate qué tipo de narraciones compartiremos en la sobremesa en 10 o en 20 años. Por ejemplo, ¿qué platicarán sobre esta contingencia sanitaria por COVID-19? U otro acontecimiento que aún no ha ocurrido y que quisieran incluirlo en estas memorias. Así que lo que harán es imaginar una situación ya sea real como este acontecimiento o imaginarte, no sé, tal vez la creación de algún invento en ese futuro. Pues no esperemos más. ¡Manos a la obra! Pues fíjate que yo me imagino que tal vez en unos 10 años el hombre va a poder ir a la luna. Bueno, ya sé que ya llegó a la luna, pero más bien irse como de tour a la luna, ¿no? Imagínate, viajes a la luna de vacaciones. Muy bien. Eso ya está empezando, ¿no? Ya está empezando, pero es muy caro ahorita. Pero yo me imagino también que tal vez en más años vamos a poder viajar así. Pienso ir a China y ya llegué. ¿Se acuerdan como las películas? Las películas estas que nos teletransportábamos. Ya va a ser posible, ya va a ser posible. También yo me imagino que van a llegar tal vez vacunas o la curación de muchas enfermedades que ahorita no están. Yo creo que en unos 10 años todos los cánceres se van a curar, ¿no? ¿O van a dejar de existir? Oye, y hablando de estos medicamentos, es probable que, me imagino yo, que va a haber algunas pastillas para que no olvidemos nuestra historia, nuestra memoria, los amores de nuestra familia, todo lo que somos, todo lo que queremos y lo que forma parte de nosotros. Ah, yo voy a comprar varias cápsulas de esas. Muy bien, muy bien. Ahora acompáñenos a ver algunos ejemplos de memorias del futuro creadas por sus compañeras y compañeros. Esta es mi historia de cuando entré al kinder. Bueno, esto pasó en el año 2012 y yo recuerdo que hicimos el preregistro para seleccionar una escuela. Recuerdo que hacíamos manualidades, aprendí a leer y a escribir. Hicimos una araña para el Día de Muertos. Pintábamos, jugábamos, hacíamos bailables. Contar mi historia sobre el temblor del 2019. Yo me encontraba en casa con mi hermano comiendo cuando de repente escuchamos cómo se retumbaban las ventanas. Yo, como era el primer temblor que pasaba, me dio risa ya que nunca había pasado algo similar. Mi mamá nos cuenta que donde trabajaba todo se movía muy feo y las cosas se caían. Mi papá trabaja en un taxi y nos cuenta que donde fue a dejar un viaje todos los vidrios se caían. En el transcurso de la plática salió lo del temblor del 85, donde nos dicen que ellos pasaron algo similar cuando estaban chicos. Y dicen que fue un temblor muy feo donde mucha gente murió y perdió su hogar. Mi mamá nos comenta que mi abuelo fue uno de los rescatistas, que le tocó ir a salvar gente. Yo me imagino al futuro con muchos carros eléctricos y que toda la gente tenga accesibilidad a ellos. Y que tal vez pudieran revivir especies de animales extintos. Por ejemplo, un nodo. Por medio de una máquina que estudie la genética, poderlo revivir. También me gustaría un aparato que te dijera si estás sano o si estás enfermo. Así se podrían prevenir muchas enfermedades. Y también que se inventara algo para poder cambiar las libretas y los libros. Porque para la elaboración de estos se ocupan millones de árboles. Y esto puede afectar a los animales que habitan ahí. Yo me imagino que el futuro va a ser más interesante. Va a haber más tecnología. Va a estar muy avanzada. Yo imagino que habrá autos voladores. Habrá menos contaminación. Habrá cura para las enfermeras. Qué interesante lo que los alumnos nos han compartido. Ahora es momento de escribir nuestra memoria del futuro. Recuerden tomar en cuenta las sugerencias que nos hizo Giovanna. ¿Y solamente se puede escribir? Muy buena pregunta. ¿A ti cómo se te ocurre que pudieras compartirnos tu memoria del futuro? No sé, pues... Utilizando alguno de los lenguajes de las artes. Solo déjame pensar en cuál. ¿Y ustedes con qué lenguaje artístico o elemento de las artes consideran que lo pueden compartir? Estamos en el año 2048. No sé si sepan, pero en el año 2020 hubo una pandemia mundial causada por un virus llamado coronavirus. Esta cuarentena duró varios años. Creo que fueron menos de tres. En China, donde fue el país de origen de este virus, se creó una vacuna que era perfecta. Pero un mes antes de que acabaran de aplicársela a toda la población, llegó una nueva especie de aves. Era diferente y no era conocida. Esta ave tenía un canto espectacular, al igual que su plumaje. Eran tan dóciles que se dejaban agarrar por la gente. Se tomaron varias aves para hacerle pruebas y ver qué es lo que pasaba. Entonces esto ocasionó otro encierro. Un día un científico que escuchaba su música clásica se dio cuenta que el canto de las aves cambiaba y se relajaban aún más. Esto ocasionó que su canto ya no les borrara la memoria a la gente. No, pues este es uno de los ejemplares que les cambió el canto y ahora no hacen daño a la humanidad. Nos encontramos en el 2035 y solo me quedan algunos recuerdos de cómo era vivir y disfrutar de esos paisajes tan maravillosos que nuestro mundo nos regalaba cada día. Hoy tenemos que vivir de esta forma, ya que esas personas del 2020 fueron tan inconscientes por creer que el virus era un juego. A este virus lo conocemos como coronavirus. La forma de vivir ya era muy distinta. Ahora teníamos que estar encerrados. Fue un cambio muy repentino ya que ahora no podíamos disfrutar de los paisajes que nos regalaba el mundo día a día. Aunque fue algo muy feo al principio, después se volvió algo muy bonito porque convivíamos más con la familia. Yo estoy en el año 2035. Les voy a contar la historia de 2020 donde había mucha contaminación. Bueno, en el 2020 había bastante contaminación. Hay imágenes captadas por cámaras satelitales donde hay mucha basura tirada. También en ríos. Los ríos se secaban por la contaminación. Puede ser un río en el 2020, pero pues no para ese río. En el 2034 hicieron un aparato tecnológico que ayuda a recoger la basura por cualquier calle. Persona que tiraba basura y no la echaba en el lugar que correspondía, iba sepultado. Este es un automóvil que recogía la basura. Acá abajo tenía unos motores donde recogía la basura. En el 2035 tiene más flora, más fauna, sin tirar basura. O sea, ya no había basura. Ahora en el 2035 es muy bonita la ciudad. Hay mucha fauna. Hay ríos, hay animales. Y también unos científicos muy famosos crearon un globo donde podrían saber el clima. Este se llama el climagorrito. Y pues este detecta el clima. Estas son las propuestas de sus compañeras y compañeros. Pero ahora nosotros vamos a presentar la nuestra. ¿Y cuáles son las de ustedes? ¿Tú qué hiciste, Manuel? Mira, te voy a presentar. ¿Me ayudas? Sí. ¿Esto qué es? Se llama Futurómetro Digital. ¡Qué bonito! ¿Y cómo funciona? Mira. ¿Me sigues? Sí. Primero. Se carga con el movimiento humano. Ah, entonces hay que moverse mucho para cargarlo. Tú me dices hasta dónde, Manuel. Cárgate. ¿Y así o más cargado? Ya está. ¿Y cómo funciona? Pues mira, adentro están las esferas que te dicen cómo funciona. ¿Vale? Ah, pues ahí viene una, una, una. Yo voy a pedir... A ver, el Futurómetro, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué vamos a recordar cuando estemos en 2040? Ideas. Ah, en 2040, las grandes ideas van a suceder 10 años antes a favor de la salud y de la no contaminación. Ah, a ver, tú, Manuel. Historia. Nosotros vamos a recordar todo esto que sucedió. Todo esto lo vamos a recordar en el 2080. Lo vamos a recordar como una sensación de aprendizaje. Todos, todos vamos a aprender. Todos vamos a aprender de este momento. Ok, ok, ya ve. Una más, una más, una más. Dice imaginar. Vamos a poder viajar en la luna en 2050. Se va a hablar de los grandes viajes que se van a dar a la luna. Pero, sobre todo, allá no van a haber hoteles o parques de diversiones. Al contrario, lo que van a hacer en la luna simplemente es contemplar. Y con la imaginación van a suceder grandes creaciones como la sanación de varias de las enfermedades. Bien. A ver, ahora tú. Sacudimos. 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 Amistad. Ah, qué bonito. Amistad. En el 2035, los amigos que se hicieron en toda esta pandemia, en toda esta época, van a confirmar lo importante que es la amistad en la secundaria, en la familia, en casa, con los vecinos. Es muy importante la amistad y es algo que vamos a recuperar. Ok. Todavía tenemos una última. Último, último, último. A ver. Listo. Juego. En 2035, ¿qué recordarán? Que cuando se iban a la luna, es que a mí me gustan mucho los viajes de la luna. Van a cantar una canción. ¿La puedes cantar? Amigos de la luna, ven, vamos a jugar. Amigos de la luna, bien, vamos a jugar. Mirando las estrellas, vamos a contemplar. Mirando las estrellas, vamos a contemplar. Y con esta canción, vamos a ver qué nos preparó Magali con su trabajo, que nos habrá presentado. Es el año 2050. Algunas calles de la ciudad han sido invadidas por la misma naturaleza. Algunos árboles inmensos se mueven libremente en el espacio. Van y vienen. Si me permiten fundirme entre ellos. Y así, convertirme en un elemento más, buscando y encontrando. La paz y la tranquilidad que me transmite la naturaleza. Como un ave entre los árboles. ¿Cuántas miradas distintas tenemos sobre el futuro? ¿Y cuántas formas diferentes para representar estas futuras memorias? Muchas gracias, alumnas, alumnos. Gracias, Giovanna, por llevarnos a viajar, por las narraciones de la familia, por invitarnos a crear nuevas historias. Compartan sus producciones con sus profesores y profesoras y con sus compañeras y compañeros de grupo. Gracias, Magali, por acompañarnos junto con Giovanna en esta sobremesa, la que esperamos se repita muy pronto, o por lo menos en 10 o 20 años. Gracias por acompañarnos y junto con nosotros desarrollar nuestra sensibilidad y acrecentar el poder de su imaginación y su creatividad. ¡Hasta pronto! Amigos de la luna, ven, vamos a viajar. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Gracias. 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 Gracias.